¡Hola! ¿Qué tal amigos de HogarTV? Estamos en Sabor en Casa. Mi nombre es Liz Nardi Segura y hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa pizza. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Bueno amigos, espero que hayan tomado la lista de los ingredientes y hoy vamos a preparar nuestra pizza con mi chef Jessica y Sofía. Ok, vamos a empezar. Bueno, como primer paso, ya anteriormente tenemos nuestra masa preparada. Ustedes la pueden dejar en casa. La masa ha reposado a cerca de 3 o 4 horas. Bueno, recuerden que estamos transmitiendo desde el lunes para Bogotá y vamos a seguir con el siguiente paso de nuestra pizza. Vamos a tomar nuestras masas y se las vamos a pasar a nuestras. Chef, listo. Tomamos la otra y yo les voy a indicar qué vamos a hacer. Con la harina, vamos a pasarles a nuestro chef para que lo preparen y vamos a colocar primero harina, un poco de harina en nuestra mesa. Chicas, las mamitas les pueden ayudar. Ok, las parcimos. Recuerden, antes de preparar una comida, debemos lavarnos muy bien las manos. Ok, para que observen cómo preparamos nuestra deliciosa pizza. Entonces, aplicamos un poquito de harina encima de la masa y empezamos a amasar. Vamos a hacer un juego con sus niños o sus niñas en la casa. Eso, muy bien, Sofía. Exacto. Toma tus manitas y vamos a tratar de agrandar un poco la pizza. Excelente, Jessica. Muy bien. Bueno, recuerden que con las yemas de sus deditos vamos agrandando el círculo para colocar los ingredientes. Colocamos nuevamente una pizca de harina encima. Sofía, te ayudo. Y la vamos a esparcir. Así. Muy bien. ¿Para qué hacemos esto? No, porque vamos a darle la vuelta a la masa para que no se nos vaya a pegar en la mesa. A ver. Muy bien. Excelente. Ok. Seguimos amasando. Y nuestro siguiente paso va a ser, en nuestra copa de salsa de tomate, con una brocha muy limpia, vamos a colocar la salsa en forma circular. Bueno, la salsa de tomate puede ser natural porque tiene un sabor más deliciosa que la ketchup. Recuerden esto, la normalita. Ustedes pueden hacer su masita en forma de corazón, de círculo o de cuadrado, según el gusto o como la quieran hacer. Bueno, chicas. Jessica. Bastante salsa. Espectacular, Jessica. Muy bien. Muy bien. Esparcimos. Ok. Muy bien. Vamos a pasárselo a Sofía. Sofía va a hacer exactamente el mismo proceso. Aplicarle abundante salsa de tomate a la masa. Ok, Sofía. Aplica bastante, princesa, te ayudo. Ahí, colócala en forma circular. Las mamitas pueden ir guiando a sus niñas. Bueno, después de que hemos colocado la salsa. Muy bien. Excelente, Sofía. Bien. Excelente, Sofía. Vamos ahora a colocar alguno de los ingredientes. Entonces, generalmente, les gusta a los niños muchísimo el jamón, entonces las niñas lo van a hacer igual como yo lo hago, colocarle muchísimo, muchísimo jamón a su pizza, Jessica, excelente y Sofía. Muy bien. Recuerden que también pueden preparar su pizza de otros ingredientes, no necesariamente tiene que ser tropical, recuerden que la pueden colocar también con pollo, carne, especias, champiñones o si los papitos son vegetarianos también son muy buenas opciones para hacerlo de verduras. Muy bien. Entonces, ya hemos colocado el jamón, vamos a colocar la piña. Bueno, si a tus niños no les gusta la piña, como en el caso de Sofía y Jessica, a mí me encanta la piña, recuerden que es un antioxidante. La colocamos así y por último vamos a seguir con el queso ya previamente rallado, preferiblemente que sea un queso doble crema, para que cuando tú la coloques en el horno, el queso se derrita y quede súper delicioso. Bueno, sigue Jessica. Coloca el queso que tú quieras, Sofía también. Muy bien. Muy bien. Ok. Al gusto. Listo. Ok. Bueno, y hasta aquí ya hemos terminado de preparar nuestra pizza. La pizza, recuerden tener una a la mano, una bandeja previamente enharinada para bajar nuestra pizza al horno. Bueno, recuerden papitos que el siguiente paso de llevar la pizza al horno, eso lo hacen solamente las mamitas o los papitos para prevenir que los niños vayan a acercarse a la cocina y que se vayan a quemar las manitos. Listo, vamos a retirar las pizzas, entonces ustedes mismos, recuerden que lo importante es compartir tiempo con sus hijos y que los niños aprendan a hacer cosas diferentes desde casa o desde cualquier otro lugar, en las vacaciones, con sus abuelitos o con sus familiares. Vamos a colocar nuestra pizza en las bandejas, Sofía pide ayuda, que delicia. Y después de este siguiente paso, vamos a llevarlas al horno. Hola amigos, bueno, hemos terminado nuestra pizza en el día de hoy, la vamos a disfrutar con un delicioso jugo o también la podemos complementar con un delicioso helado de frutos rojos. Bueno, tengan en cuenta que para hornear nuestra pizza, el horno debe estar a 350 grados, la vamos a hornear solamente entre aproximadamente 12 a 15 minutos para evitar que se nos queme. Debemos de estar muy pendiente cuando el queso ya está derretido, quiere decir que ya está en su punto. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes, aquí abajo van a encontrar en donde seguirnos, recuerda darnos tu like y nos vemos para una próxima oportunidad. Bye. ¡Gracias!